¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La neta me expuse mucho Pero Ese güey se ponía ahí cerquita y me disparaba Desde ahí, pero pues ni modo Me da mucha risa porque el güey está allá arriba Hay un güey al lado de mí y ahorita se va Se echó a correr el güey y nos dejó ahí Chiquilero Ahí me pudo haber salvado a mí o a él Y ahí pudimos haberlo hecho otra cosa Pero pues ni modo, así son las cosas Cambiando de tema, hoy es Septiembre 11 y como pueden decirlo Este, el tema de hoy Es el siguiente más o menos de Que la onda De que es un poquito Raro el tema y cambiando Un poquito más de los videojuegos Me gustaría platicarles un poco de cosas De que en mi vida me han pasado Y de hecho eso es todo, me gusta Mi manera De hablar los gameplays es así, platicarles Algo y por ejemplo ahora Va a ser más o menos de lo que pasó Hace 12 años en mi vida Y vamos a ponerlos al tanto Más o menos de lo que era Era un 11 de septiembre Estaba yo en mi casa En México, todavía vivía en Cuernavaca Y este Y no fui a la escuela ese día No me acuerdo que pasó Pero no fui a la escuela Yo no era una persona que se levantaba temprano Nunca me levantaba temprano Y ese día Sin mentirles Sentía algo raro No sé si les ha pasado que se despierten Así como que con un sentimiento cabrón Así me pasó Y de hecho Prendí la tele Cosa que tampoco hago Imagínense Muy raro Muy rara la cosa Mi hermano vive en Estados Unidos De hecho Vivía en Nueva York En ese entonces también Bueno todavía vive Pero Él estaba aquí Y se me ocurrió Prender la tele Y estaban las noticias De que había pasado lo del avión No me acuerdo muy bien Que hora era Pero era temprano Era como las 8 9 de la mañana No me acuerdo Y este Lo primero que pensé fue en él Porque él trabajaba por ahí Y de hecho Nos mandaba Muchas fotos De que Se le hacía bien espectacular Ver Los edificios así De grandotes Y por ahí Trabajaba él Entonces a mí Luego Me saqué de onda Y de hecho Si les digo Me puse a llorar Porque dije Este güey Ya le pasó algo Estaba todo triste Por eso Y pues mi mamá Y mi hermana Estaban descansando Y la desperté De hecho No, no la desperté De hecho Este Desperté nada más A mi hermana Pero No se quería levantar Porque nada más Le dije así de rápido Y este Y a mí me tocó Escuchar Después de Tanto tiempo Porque ya después Mi mamá Se despertó Y se enteró Y todo Pues estábamos todos Así como que Bien tristes Porque no sabíamos Nada de él Y estábamos todos Preocupados por él Entonces mi hermano Trabajaba por ahí Como les digo Y este Y me acuerdo muy bien De ese día Porque La voz de mi hermano Nunca he escuchado La voz así De mi hermano Siempre ha sido Una persona bien fuerte Bien cabrona Así como que Y cuando yo contesté El teléfono De hecho lo contesté yo Lo escuché así Todo bien triste Todo bien sacado De pedo Y como que Se estaba despidiendo De nosotros Estaba diciendo Que nos quería mucho Que él iba a estar bien Que si le pasaba algo Que nos quería mucho Y Que siempre Se despidió Tan cabrón De mi Y de mi mamá De todos Que no tenía mucho tiempo Lo dijo muy rápido Y yo Yo en el que contesté A mi Como que me sacó De pedo Bien cabrón Porque Y hasta ahora Luego le preguntaba Porque había hecho eso Porque Cuando Uno pasa por esas cosas De que pasa un desastre O algo muy cabrón En Nueva York En hecho Yo lo tengo muy presente Que si va a pasar Si pasa algo Es porque Digamos Va a ser Uno de los De los estados Que más cabrón Van a atacar Nueva York Y de hecho Este Luego también Me sacó de onda Y no No vivo con miedo De una vez les digo No vivo con miedo Porque vivir con miedo Es una cosa muy pendeja Pero a veces Si digo Chale Vivo en Nueva York El primer estado Que van a atacar Va a ser aquí No vivo en Manhattan Vivo en Queens De hecho Y es como a una hora De ahí en tren Pero de aún así Yo todos los días Voy a trabajar A Manhattan Y les iba a tomar Una foto Pero no pude Ese día Se me olvidó Pero de hecho Ayer estaba pensando Porque trabajo Y de mi trabajo Se ve la torre nueva O sea Está Relativamente cerca Son como Diez minutos De ahí Relativamente cerca está Y yo la puedo ver Todos los días Antes de entrar Al trabajo De hecho Si me asumo Por la ventana De mi trabajo Se ve Que cabrón Y luego me saco De pedo bien loco Una torre bien hermosa Que pusieron Y está chida Pero Regresando al tema Si así pasó De hecho Mi hermano estaba Despidiéndose por eso Porque pensó Que había pasado Otra cosa Peor No estamos diciendo Que no fue fea Fue horrible Que había pasado Eso estuvo cabroncísimo Cuanta gente No se murió De hecho En la mañana Me levanté Y mi novio Se estaba arreglando Para ir a trabajar Y este Y prendió la tele Y estábamos viendo Que estaban leyendo Los tres mil nombres De las personas Que murieron Y todo eso Y se me hizo Algo muy triste Empezar el día Así de triste Estuvo cabrón Porque si dije Ah que loco Me acuerdo mucho De eso Y de ese día Que estábamos todos Así como que Con un sentimiento Bien cabrón De que había pasado eso Este wey Se murió El wey baboso Pero vamos a ayudarle A este wey primero Si este De hecho Mi hermana también Este Otro dato importante De hoy Digamos Mi hermana también Se fue A México Vino Vino de hecho De visita Me trajo unas cosas De México Y todo De hecho Me trajo un tequila De allá Corralejo Che botellota Que me trajo Y cigarros Siempre me trae cigarros Me da risa Que me trae cigarros De México Pues saben Diferente allá De aquí Allá Pero se me hizo Sistoso Que se va a ir El 11 de septiembre El aeropuerto Ahorita está Bien cabrón Pero bien cabrón De hecho La acompañé Y no nos dejaron Ni entrar Ustedes tienen boleto No vamos a dejar allá Saben que no pueden entrar No nos dejaron entrar Imagínense Así está de cabrón La seguridad ahorita En lo de los aeropuertos Y yo creo que no sé Todos los años lo hacen Casi siempre está loca La seguridad Pero a veces lo hacen Más o menos Imagínense Que vaya a pasar otra vez Que cabrón Yo no sé Yo no sé de eso De conspiraciones Eso no quiero saber Yo nada más quiero saber El hecho de que pasó Y sí Pues fue un día Como más o menos Tristezón Porque pues te digo Se fue mi hermana Empecé el día Así viendo eso Y este Y de hecho No quería ir Pero mi novia Me estaba diciendo Que por favor fuera Porque también Ella tenía Creo que uno de sus tíos Desapareció Y toda la onda Y pues Fue una cosa Muy traumática Para muchas personas De hecho uno de mis amigos Quedó encerrado en el tren No fue muy traumático Pero pues uno No sabe ni que onda Quedó encerrado en el tren Como Unas cuantas horas Quedó Y él estaba por ahí Cuando pasó De hecho estaba en el tren Y Un pinche caos Tan cabrón Que paraba en el tren Y se quedó Abajo del tren Los tuvieron que ir a sacar Después de unas horas Pero Así O sea como les digo Así pasó ¿No? Como les digo Aquí ahorita Este güey va a empezar A abrir la caja Perdón Cambiando otra vez De tema Va a abrir la caja Pero vamos a intentar Abrirla Y ahorita lo van a matar Al güey De hecho no va a poder Abrirla Y yo la voy a empezar A abrir Este güey está ya Lo está quemando Entonces voy a regresar Voy a empezar a abrir La caja Voy a hacer dos rayitas De la caja Y eso es un buen Buen este Comienzo ¿No? Porque Se pone bien loco Se pone intenso El gameplay ¿No? Pues si este De hecho voy a ir Con mi Con mi Con mi novia Vamos a ir allá Al Al memorial Y se pone bien bonito Porque toda la gente Está con sus velas Y todo Y De hecho no No perdí a nadie Gracias a Dios Pero Si me gusta honrar A la gente ¿No? Y es lo que voy a hacer hoy Con mi novia Y si les puedo poner Un video O algo A ver si los puedo hacer Pero no sé Como que no me quiero No quiero poner algo así Como que ¿Qué onda? No Pero me gustaría Ponerles algo así Como De mis experiencias De eso ¿No? Y de hecho Ese canal es de eso Es de gameplay Y experiencias Y Si estoy platicando esto Es porque Me gusta platicar De esas cosas Con ustedes ¿No? O sea Este es mi canal Y Me gustaría Me gusta mucho Que escuchen O Que se me sepan de mí ¿No? O sea De mis cosas Que pasaron ¿No? Y Y si es lo que pasó Carnales Esta Fue un día Muy cabrón Hoy De hecho Son las 6 Y estaba haciendo Este gameplay Y este Comentario Antes de De irme allá Porque tengo que arreglarme E irme para allá Y este Y espero que estén bien Carnales Vamos a aventarle Este güey Una bomba Pero De hecho La cagué aquí Porque Güey Miren La aventé muy Muy lejos Y este güey Traía palo Por eso me pegó Esta cabrón ¿No? Pues si Entre otras cosas Un día más o menos Este Me gustó este gameplay Porque está tranquilo Está Y al último Se pone bien loco ¿No? Espero que estén hasta acá Del video Que estén escuchando Un saludo a toda la banda De hecho Este Me voy a arreglar Me voy a poner Unas garras Para ir a Al memorial Es una Una experiencia bonita Porque todos están Así como que De luto Y está Está chido ¿No? O sea Una experiencia así Como que rara Que Es bueno ser parte De ella Porque Es como que Emociones Y todo eso Me gusta ¿No? Y Que mejor gameplay Que The Last of Us Que deja Las emociones Para todos ¿No? Aquí ya vamos Estar aquí Uy Vamos a abrir La caja Pero me van a matar Creo Si me van a matar No me di cuenta Que estaba Ese wey ahí Y este Pinche wey Pasó de lanza ¿No? Ese wey Con su pinche Lanza Lanza flama Está chingón ¿No? Pues si Carnales Entonces Como les digo De hecho Mi hermano Llamó Después otra vez Diciendo que estaba Todo bien Y que Tranquilo Y ya nos calmamos ¿No? Pero Si fue un día Así muy Muy loco Por las circunstancias Y los hechos O sea De como Como me llamaron Y todo eso Y siempre se me quedó ¿No? No perdí a nadie Gracias a Dios Como les digo Pero Pero si me sacó Mucho de pedo La La onda de mi carnal Y de muchos De mis amigos Que viven aquí Tienen así Sus historias De eso Mi novia Dice que Lo sacaron de la escuela Bien cabrón Que no sabía Ni que onda La gente se friquea Bien cabrón Cuando pasa algo así De hecho Los huracanes Y todo esto La gente se sigue Friqueando aquí Y ya después Les platico Del huracán O de algo Es una Picha historia También cabrona Y gracias Por estar aquí Vamos a Sneaking Vamos a meternos Por atrás En lo que Ese güey Está matando Ese güey Y vamos a Tratar de abrir La caja Y no quedé Tan mal Quedé Como en segundo lugar Pero pues Me gustó el gameplay Cuídense mucho Carnales Yo soy el Gabo Gracias por estar Hasta acá Un saludo a todos Que en segundo lugar Vamos a tronos El cuellito Y ahí nos vemos Para la próxima Carnales Chingón Cuídense Un saludo Déjenme un comentario Si quieren Un like Gracias por apoyarme Gracias por ver este video Y nos vemos Para la próxima Carnales C31 Más Y dejé Todos más o menos bien Cuídense Carnales Ahí nos vemos Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.